Buenos días, buenos días mis amores, por aquí regresamos con un videíto, miren quiénes están aquí, miren este es igualito que el padre, miren el padre y el hijo, ay que bonito Y se llama a ti salió, no me lo llaman como su padre, solo como su hijo, como su hijo de su hijo de como su hijo de como su hijo de ¡Ey! Buen ay! Ya se me olvidó Mira Esta es una gran familia Mira, esta es una gran familia Mira el padre Mira, mira Ella el padre Mira Mira, esta es como Cyan Mira Mira ¿Sabes qué? Esta tiene la misma marca como Cyan Pero esta es más blanco Sí Cyan dijo, oh Pero esa es la chica, ¿verdad? No sé Mira, mira Cyan Cyan, eres un padre ahora Dios mío, no puedo creerlo Cyan Eres un padre Ay Ay Mira 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 es mi esposa lo que es mi esposa mi esposa, te dije sobre este te dije como este es como su padre mi esposa su padre él lejó sí, sí él lejó él lejó mi esposa él lejó 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 me esposa él lejó él lejó yo sé él 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 Esta es una de suscríbete que se llama Blackie Blackie, ¿no? Creo que vamos a dar a Blackie porque el cabello es tan bonito ¡Liquí, quíí, quíí! Blackie! Blackie! Blackie A una mujer se llama Blackie ¿Por qué estás llenando? Qúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú Eso es como una mujer No, no, no ¿Sabes que una mujer no les da a los padres a ver a los hijos? Por cualquier excusa ¿Por qué? No sé, es ridículo No sé No sé Siempre que un padre no le da a los padres No tienes que escribir No quiero ver mis hijos No quiero ver mis hijos ¿Quién es el padre? ¿Qué es el padre? Ellos. El mujer. Sí. Y luego ellos no quieren Oh, yo no quiero que los hombres con mis hijos. Bueno, ¿por qué? Tú elegiste los hombres. No hay nadie. Sí, porque sabes que esto está sucediendo en todos lados No, 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 no. Siem no me almarta tiempo. Entonces, ella fue una de los hombres ella me dijo ¿Qué, ven aquí kg, ven aquí, ven aquí, aquífil here Hey, ¿qué es esto? Hey, hey, te dice que tú no pagaste ¿Qué es esto? Hacete, sepan, sepan yнойенты necesidad. Hacete, sepan sent, sepan Sí, a dónde har panSA Sienta No, sienta Vamos, sienta Sienta Sí, ellos están hungry Lo sé Sienta No, 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 no Sian, ven No, no, no No, 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 no No, 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 no Sienta 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 Sian, ven Quiero saber He escuchado la historia Hace muchos años Recuerdo cuando yo era pequeña Mi mamá me dijo ¿Sabes que el periódico El periódico El periódico Un periódico ¿Sabes que el periódico Porque, como dicen En el... En el... En el... En el periódico En el periódico Y dicen En el periódico Cada periódico Se retiró de la periódica Algo que pasó Todo el periódico y lo ponía Es por lo que dicen Es por lo que dicen Es por lo que dicen muchos años que había una fiesta de perros esa historia de viejos fábulas de viejos que había una fiesta cuando todos los perros fueron y ellas se quitaban el rabo y lo enganchaba pero que se formó un revolú para eso se forma una pelea no sé qué pasó y todos los perros salieron corriendo y cada cual cogió sus rabos y se los puso pero que cogieron los rabos que no eran de ellos por eso la razón de que los perros si usted nota todos los perros se vuelven sus rabos sus nalgas como decía mi abuela a ver hoy tú tienes mi rabo es en mi rabo es en mi trabajo porque está la historia de las fábulas de los de los perros volviéndose a la razón mío miren eso miren eso miren las tetas que grandes ya no lo amaban miren hey you you got two more here put it in the design yeah but he got a big one there they like the big one oh okay i see one of them pull it that's why one of the they like so big this one maybe that one is big to put that one the big one look they lost the big the last one they don't have that one outside they don't have no data look look yeah put that in the in the in the big one the phone yeah like that wow look how nature is the dogs have the lifestyle like a way the women be the boy they have to be feeding and every animal it wasn't like that like a a virgin just got pregnant in one in one action in one action you don't know how many times they have sex well but it's the only one that oh yeah i know look at science like he said my guy can't believe those my children i can't believe i have four children i can't believe that let them eat okay when they finish okay well that's live that's live like you want to say something for your subscribers poquito poquito blogging this is how the dogs are doing um you guys said you wanted to see how they are doing now after burying the the other one you know over there it's been like two weeks we've buried them on one week and she's really skinny it's not because you know it she eats a lot oh yeah she eats every day we need to clean them yeah today she eats every day so this is it's just like i made that i made a mess this is what is that what is what i know that's me the glue i think that was the glue right yeah i need to clean it sorry you make a mess i know so subscribe this is how the puppies are don't wait i've already given the name to this one the blackie blackie yeah this one this one this one this one which one is in yakki yakki is the boy and jojo who is the jojo i don't know one of those jojo no one of the black one is jojo but this one is in yakki because the hair is so beautiful uh no black is the one all black like the last one here yeah that one the other one with the tail they have a little white mark that's jojo where in the tail you see the tail is white yeah no the black one yeah yeah that one is full completely no the other one no 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 the other one is the black one oh my god look at them and Kiki, era el nombre Kiki o algo así O Kiki, es un chico de Brian ¿Verdad? Que murió de Kiki Vamos a dar esto a Kiki Agu Agu Y Seb Vamos a dar esto a Seb No, 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 no ¿Verdad? ¿Verdad? El padre El padre El padre El todo se romó El todo se romó El chile El chile me envió El chile me envió El chile El chile Mi familia es hermosa No, pero eso es increíble Ella no es necronización, pero sabes lo? Yo estoy muy seguro que Nicky tiene una familia necronización Por eso el pueblo de Puerto Rican dijo Pero no, déjame decir algo sobre el peru, ¿Sabes que en realidad en mi país, la gente dice ¿Dónde está tu abuela? 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 ¿Sabes por qué? Porque cuando eres blanco y miras a los blancos, la gente te pregunta ¿Dónde está tu abuela? Porque en la familia, no importa lo que siempre es un abuelo Y aquí, cuando veí el abuelo, dije que no es el abuelo No es el abuelo, no es el abuelo ¿Por qué? Porque en el principio el color era diferente Mira, mira, el abuelo y blanco, y blanco como su abuelo ¿Por qué? Y el otro dos, tres completamente blancos, los que died que era un abuelo Sí Y si quieres ver tu abuelo, sí, es tu abuelo No DNA No DNA No DNA No DNA Especialmente, esos dos blancos tienen exactamente el mismo cabello que el abuelo Pero ¿Sabes lo que es interesante? Este abuelo Eso es el abuelo Este tiene 4 de las niños Y si la iedereen el abuelo, lo veras a yep Siempre que vesruk Hay que decirles A ver si no inconsisten Novamente Esto es el abuelo Sí Pero el cuidado con Phine Es igual que el abuelo Sí, sí Especial, Denise y Derek se parecen espirituales se parecen espirituales Sí, pero algunas personas se convirtieron a la vida y sus hijos se relacionan con su familia ¿Sabes? Como si tiene un bebé y se parecen como Cristina o mi mamá no se parecen como yo Sí, y la gente dice que eso no está sucediendo Oh, oh, oh No, no se parecen No, no se parecen No, no se parecen Te dije que él es como un científico Es como un científico Es como un científico, él lloró por todo Sí, pero tú no sabes lo que no sé Todos tienen un nariz en el nariz ¿Verdad? No, todos ¿Cuál es el que lloró? ¿Ese el que lloró? ¿Ese el que lloró? El que lloró que lloró Mira, mira Yo creo que... Porque él lloró en el nariz Mira, mira Mira, mira Mira, mira No, no No, no No, no No, no No, no, no No, no No, no Oh, no No, n'no No Don't Están viviendo como viviendo en su propio mundo Oh, se puso y ella se puso Se puso el puso? Sí, ellos hacen eso ¿Por qué? Las mujeres hacen eso Ellos hacen eso Sí, eso es malo Y a veces ella en el piso Sí Es que se puso Es que se puso No, 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 no Es que eso es la forma de limpiar No, 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 no Es que no, no, no Es que no, no, no Es que no, no, no Pero ellos están muy fuerte Olen, olen ¿Qué? ¿Qué? Olen, olen 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 Me puso ¿Por qué me puso? ¿Por qué me puso? Olen 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 Sí, está llorando Oh Dios mío El otro está llorando Sí Mira, mira Mira, mira Mira, mira Nicky va a respirar también Nicky va a respirar también Siempre te digo eso No sé por qué no sé eso Cada vez Nicky va a respirar Él va a estar ahí Y va a ir a pear Exactamente Y va a ir a pear ¿Y tú? ¿Y tú? No, mira Realmente? Tío Tío Ah Tío Sí Tío Tío No Tío 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 no sé, todos los días no es una vez ¿qué te ha dicho? es como una chiamak te ha dicho antes, ¿verdad? ella está marcando el área como dice, esta es mi propiedad es mi, es mi, me pertenece a mí déjame verificar tu peo con mi peón estoy muy afortunado eso es lo que ella dice no sé, no sé no sé, no sé, no sé ¿qué te ha dicho? 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 ¿remember cuando Niki estaba aquí con su pierna y la pierna y la pierna 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 y un día la pierna 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 Segundo Y espera que él quede Ella llegó Se sabía Mejor con Light Ella mejora T recesses T GS Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.